¡Suscríbete al canal! No, no importa. Cada video va a ser para cada episodio, por si es que ustedes tienen alguna duda de cómo pasar alguno o qué les va a responder si ponen algo y ven que me respondió mal a mí, entonces ustedes cambiar la manera en la que les responda. La verdad es que sé que hay guías para esto de corazón de melón, sé que hay guías para que tú les respondas bien, para que el lobómetro suba, pero la verdad es que yo no quiero hacer eso, yo quiero tratar de hacerlo por mí misma y ya ver después, si no puedo, pues si no puedo ya ni modo, voy a tener que seguir. Vamos entonces a la ciudad para irnos directamente al episodio siguiente. El episodio anterior me gustó a mí mucho, no di click, ya di click. Así que bien, vamos entonces al instituto para empezar el siguiente episodio, ojalá, espero por favor que no sea tanto, tanto, tanto. Dice, eh, siguiente episodio, fiesta del pijama, fiesta del pijama, ok. Velody organiza una fiesta de pijama, ok, ok. Dice, hola Orangepad, quería hablar contigo. Oh, el chico que ayudamos en el capítulo anterior, el que gastamos un dólar en la vida real para que su relación funcionara con su novia. Eh, sí, ¿qué pasa? He hablado con Rosa y lo hemos solucionado, ya no está enfadada y hemos vuelto. Genial, me alegro por ti. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Este por qué está aquí? Se supone que no podía entrar al instituto. Genial, me alegro por ti. Gracias por tu ayuda, no lo hubiese conseguido solo. Eh, no nos volveremos a ver hasta dentro de mucho, sin contar la tienda de ropa. Así que te deseo que todo te vaya bien. Gracias a ti también. Ok, vean, esto sí como de... se ha vuelto a ir. O sea, es así, es muy bueno, es muy bueno, me cae bien. Hola Orangepad, hola Rosalia, entonces, ¿se ha arreglado todo con ley? Sí, estoy realmente contenta, pero no vengo a verte por eso. ¿Te acuerdas del anillo que me habías comprado? Sí, me costó un ojo de la cara. Bueno, ya no lo necesito, encontré el que me había regalado late, así que te lo puedes guardar. Oh, gracias. Ok, genial. Me acaba de dar el anillo que yo compré. Ay, qué buena gente que es donde. O sea, me compré algo muy caro, no me hubiera yo comprado un anillo tan caro, hubiera comprado ropa. Gracias a ti también, parece que está de buen humor, genial. Ok, el anillo, vamos a ir del piso rápido, porque quiero ver el anillo. Y quiero ver qué hay de bueno en el anillo. Dice, anillo de oro blanco y... ¿y qué? Y bueno, ya no dice más. Un hermoso anillo de oro blanco adornado con pequeños diamantes y coronado por una rosa de diamante con un corazón de zafiro. Ay, ¿cuántas cosas tiene? Efecto es igual a un punto de acción adicional por día. Ok, no, prefiero quedarme para poder encontrar a Castiel. Prefiero encontrar. Ok, vamos entonces otra vez de nuevo al instituto. Y ok, lo que viene ahora es encontrar a Castiel y decirle hola. Vaya Melody parece contrariada. Contrariada. Hola Melody, ¿te pasa algo? No, la verdad, ¿sabes? Hoy es mi cumpleaños. Oh, no lo sabía, felicidades. Gracias, pero el problema no es ese. Pensé que este año no podría celebrarlo. No he preparado nada, pero resulta que mis padres no están en casa esta noche y como tengo la casa para mí sola, me habría gustado hacer una fiesta de pijamas. Una fiesta de pijamas suena bien, ¿por qué no haces una? Pero no debería invitar a la gente en el último minuto, me da miedo que no venga nadie. Si no invitas, seguro que no viene nadie. Sí, es verdad que ahí te pasas. Sí, es verdad que ahí te pasas. O sea, esta es la forma agresiva. No te preocupes, seguro que nadie se enfada, aunque avises tarde. A ver, a ver. Si no invitas, seguro que no viene nadie. Vamos a decirle esto porque, no sé. ¿De verdad lo piensas? Entonces tengo que apurarme para avisar a todo el mundo. ¿Me quieres ayudar a darles su invitación a las chicas? Será más rápido. Sí, claro. Ok. Hay una para ti y otra para Kim. Carla, Iris, Rosalía y Violeta. Lo mejor es que nos las repartamos y cada una les dé por su cuenta. Las dé por su cuenta. Me ha dado tres invitaciones contando la mía y guardo las otras. ¿No invitas a Peggy? Peggy se ha alegrado mucho de las desgracias de Nataliel. Cuando se robaron los exámenes. Por eso le guardo rencor. Oh, Peggy. Ok, de hecho Peggy ni es del instituto. O sea, Peggy es la chismosa. Sí, es verdad. Quería escribir un artículo sobre él. No le hables de la fiesta, ¿vale? No quiero que empiece a husmear en mi casa. Sí, no te preocupes. No diré nada. ¿Qué pasaría si yo le dijese... Este... Gracias, avísame cuando entregues todas las invitaciones. Si yo le dijese a Peggy, sería muy gracioso. Seguro está aquí. ¿Ah, sí o no? No, no. ¿Sabes que hayas cumplido desde Melody? ¿Qué hace este tipo aquí? Sí, para esas cosas tengo bastante buena memoria. Yo también, pero no dije... No dije... ¿No de qué? Yo también, pero no me dijo nada. Así que no corría el riesgo de acordarme. ¿Y eso te lo contó? ¿Le has hecho un regalo? Ahora vamos a preguntarle si le he hecho... No, solamente le he dicho feliz cumpleaños. ¿Y a mí me harás un regalo por mi cumpleaños? No sé, si lo pienso, a lo mejor. Ok, vean. Esta conversación es porque tenemos el abómetro alto. Si no, o sea, se hubiera enojado y hubiera dicho... ¿Por qué tengo que regalarte cosas a ti? Lo conozco, sé cómo es. Eh, hola Kim, ¿hay algo...? ¿Haces algo esta noche? Melody celebra su cumpleaños y estás invitada. Melody, ya veo quién es. No, lo siento, esta noche no puedo. Parecía importante para ella. ¿No puedes cancelarlo? No, es el tipo de plan que se... No es el tipo de plan que se puede anular, ¿entiendes? Bueno, toma la invitación, por si acaso cambias de opinión. No insistas, de verdad, que no puedo. Lo siento, lo siento por Melody. Ok. Qué grosera. Falta de esta. Hola Violeta, ¿tienes planes para esta noche? Eh, no, o por lo menos no lo recuerdo. ¿Por qué? Melody celebra esta noche su cumpleaños. ¿Estás invitada? ¿Hoy es su cumpleaños? No lo sabía. ¿Puedes venir entonces? Sí, claro. Genial, toma tu invitación. Le he dado la invitación a Melody. Ok, está invitándole una pijamada. Yo... Una pijamada, en serio. Y ellos aceptan así como nada. Por cierto, ¿qué haces esta noche? ¿Qué cotilla eres, tía? No te incumbe. Venga, una pista. Algo personal. Esa no ayuda mucho. Ay, es muy grosera. ¿Qué te has divertido mientras...? ¿Qué te has divertido mientras...? Yo no estaba... No entiendo esta frase, bueno. Eh, sí ha sido genial. ¿No quieres volver a tu casa? No, tengo muchas cosas que hacer aquí. Cosas que tienen que ver contigo. Oh, terminé la conversación. Oh, cosas que tienen que ver conmigo. Oh, mira, ahí está Rosalía. Melody celebra esta noche su cumpleaños. ¿Puedes venir? Ya me había dado la invitación. Menos mal que Leight había planeado algo para hoy por su lado. Así me siento menos culpable por no estar con él esta noche. Ok, genial. Y me falta Lisandro, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Nada de especial. Se va mejor que no le hable mucho con ella. Podría enterarse de lo del cumpleaños de Melody. Ok. Terminé la conversación. Maldita chismosa, vete de aquí. Creo que falta Iris. Iris me cae mal. Hola, Melody celebra esta noche su cumpleaños. ¿Puedes venir? Oh, no. ¿Tú también vas? Si lo hubieses sabido. ¿Qué? Ah, te lo... ¿Ha dicho entonces? Acabo de darme la invitación. Ahora dudo si devolvérsela. Oh, ¿pero qué le pasa? Si no te apetece venir, no vengas. No seré yo quien te obligue. Ah, no. Yo voy a ir. Nunca se sabe. Podría enterarme de cosas sobre ti. Sigue esperando. Ok. ¿Ella es amiga o enemiga? Ya ni me acuerdo. He dado todas mis invitaciones. Y tú, yo también. Pero Kim no puede venir. La avisamos muy tarde. La avisamos. ¿En serio? Qué pena. A continuación. De todas maneras, tenés por tu ayuda. Estoy segura que lo vamos a pasar genial. Terminar conversación. Ok. Objetivo, entra en el instituto y busca algo que hacer. Ok. Algo que hacer. ¿Por qué no tengo que hacer trabajos o algo? Lisandro. Sabía que tenía que ir al patio. No acá. Hola, Lisandro. Hola, Orange Patio. ¿Buscas algo? Esta vez no. Solamente estoy ayudando a Melody por su cumpleaños. No me acordaba de qué era hoy. Yo tampoco. Ni siquiera me lo dijo. Desde luego. Tienes malísima memoria, querido. No pasa nada. No diría lo mismo si me hubiese olvidado de tu cumpleaños. Ok, Lisandro. Creo que tenemos que terminar esta relación que tenemos. Castiel, por favor. Que sea Castiel. Castiel, 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 Castiel. Castiel. Ok, ya deja de gastar puntos de acción. A ver. A ver. ¿Por qué no encuentro a nadie? Ok. Esto me recuerda que el cumpleaños de mi madre es dentro de poco. Ok. El cumpleaños de su madre es dentro de poco. Ok. Ja, Violeta no parece muy contenta. Ah, no. Dice jo. No, ja. Ok. Este, preguntarle. Vamos a preguntarle. ¿Qué te pasó, Violeta? Eh, nada. No sabes mentir. Me preocupa algo de esta noche, pero ya me la salió yo. Como quieras. Si cambias de opinión, aquí estoy. Más vale que vaya a verla. Seguro que necesita ayuda. Se ha completado el objetivo. Entra en el instituto y busca algo que hacer. Ok. Meterme en la vida de los demás. Eso es lo que tengo que hacer. Eh, Orange Pat. Sí. ¿Te gustaría decirme qué pasa? Prométeme que no te vas a reír de mí, ¿vale? Prometido. Bueno, pues como soy muy tímida, mi padre me dio una cosa cuando era pequeña para darme confianza y lo he perdido. Ok. ¿Ha perdido algo? No pasa nada. Vamos a preguntar a los demás si lo han visto. No, no quiero que lo sepan todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo. Es muy embarazoso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es un peluche. Ah, vale. Ya entiendo. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a decir eso. Bueno, ¿qué pasa? Dice, es la verdad. Continuación. Sé que parece una tontería, pero de pequeña siempre lo llevaba. Y ahora, si no lo tengo, me siento rara. ¿Vienes al instituto con un peluche? No es ninguna tontería. Obviamente no. Yo tengo un montón de peluches en mi cama. Gracias, tengo que encontrarlo antes de que alguien lo vea. ¿Quieres que te ayude a encontrar tu peluche? Estaría genial. Voy a buscarlo por mi cuenta entonces. Muchas gracias. Ten cuidado si lo encuentras. Que nadie te vea con él. Terminar conversación. ¿Por qué? O sea, no tiene nada de malo un peluche. Este, ¿no está aquí? No. Vamos a ver si está de este lado. Creo que no. A veces se desbloquean más cosas y vamos por todos lados. Peggy me hace muchas preguntas. No le cuentas de esta noche, ¿vale? Te lo prometo, puedes confiar en mí. Aquí hay algo. Ah, un peluche. Genial. Anda, mirad quién está aquí. Se han terminado las vacaciones. Vamos a ignorarle, pero nos puede tirar. Vamos a seguirle, hablarle. Oh, sí, créeme. No vas a estar tranquila durante un tiempo después de lo que me hiciste. Si crees que me das miedo. Ey, ¿qué es eso que sobresale de tu bolso? Perdón. ¿De qué? Tira la pata del peluche de Violeta. ¿Qué sobresalía de mi bolso? No, no lo creo. La señorita que mete sus narices en todo lleva su pelucha al instituto. ¿Pero cuántos años tienes? No es mío, es de una amiga. Sí, claro. ¿De quién es entonces? Violeta, lo siento por ella, pero no voy a pasar por tonta en su lugar. Le prometió a Violeta que no diría nada. Lo sabía, es tuyo, ¿verdad? Vas de adulta, pero en realidad tienes una edad mental de cinco años. Jo, qué mala suerte tengo. Mira, que me da igual. Me da igual lo que... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Has oído? Lizando, chismoso. Di algo. Eres muy divertida. No estoy segura de pillarlo. Ok, Lizando. A ver. ¿Sí? La poesía para Rosa era realmente bonita. Me gustaría saber cómo son tus canciones. A ver, si yo le digo esto, me va a decir que por qué leí su poesía, así que no. Me gustaría que hablaras un poco de tu grupo de música. ¿Qué te gustaría saber? ¿Conozco algún otro miembro aparte de Castiel y tú? Oh. Este... Vamos a preguntarle si ha dado ya algún concierto. No sé si Castiel ha actuado ya ante público. Yo sí he cantado en un escenario. También era conversación. Ok, vámonos de aquí. Vamos a ir a Violeta. ¿Por qué no he visto a Castiel hoy si yo llevo el anillo? Ya está, he encontrado tu pelucha. De verdad, gracias. Genial, gracias. Temía que otra persona lo encontrara. ¿Vas a llevarlo al cumpleaños de Melody? Sí, pero lo voy a esconder en mi bolso, como siempre. Se ha ido. Ay. Probablemente debería ir a comprar el regalo de Melody. El problema es que no tengo ni idea de qué comprar. Objetivo, Violeta, sí, bla, bla, bla. Objetivo nuevo. ¿Encuentro una idea? Ok. Antes de que lo leyera, se fue. Ok, tengo que encontrar una idea. ¿Qué le gustará? Este... Ok. ¿No tienes una idea para el regalo de Melody? Normalmente una chica sabe que le gusta a las demás chicas. Pues no conozco muy bien a Melody. No sé lo que le gusta. Si te cae bien, será porque le gustan las mismas cosas que a ti. Entonces debe gustarle la música. Entonces debe gustarle todo lo que sea mono. Me gustan muchas cosas. A ver, la música, la música, a ver. ¿Ves? No es demasiado complicado tener conversación. Creo que él es muy feo conmigo. Últimamente es feo, Lisandro. Porque leí su expediente. Maldita sea, ¿por qué lo leí? Bien, entonces... Con Lisandro ya... Es que no. A ver, Orange, concéntrate. Tú, 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 tú. Tú debes de fijarte en Castiel. A ver. Dios mío, ¿en serio? ¿Por qué es que... ¿Qué pasa esto? Vaya. Peggy no para de preguntar a todo el mundo. ¿Le estás ocultando algo? Sí. No le decimos nada sobre el cumpleaños de Melody. Menos mal que no le ha dicho nada. Entonces, terminar conversación. Ey, Iris, ¿se te ocurre algo para el regalo de Melody? Este tonto siempre me ayuda. Es por su cumpleaños. Es una lástima. Me hubiese encantado ir. ¿Tenías algo que hacer? No, pero a mi madre no le gusta que salga entre semana. La próxima vez. Qué pena. ¿Tienes alguna idea? Qué bueno que no vas. Hay un CD que acaba de salir. Es un grupo amateur que están empezando. Pero sé que a Melody le gustan mucho sus canciones. ¿Se lo podrías conseguir? ¿Un disco? Sí, es buena idea. Deberías poder encontrar en las tiendas, diría yo. Se llama Stars From Nightmare. Ay, perdonen mi inglés avanzado de... Nivel Dios. Creo, o algo así. Terminó la conversación. Ok, vamos a la ciudad. Y vamos después a la tienda. Al bazar. Al bazar. Disco de Stars. Ay, está muy barato. Ok. Vamos aquí a mis objetivos. Y volver al instituto. Compra en la tienda. Sí, ok. ¿Se te ocurre algo para el regalo? O sea, él así de... De la nada me aparece. Y así de... Es para Melody. No, ni idea. Nada de nada. Tengo que encontrar algo como sea. No sirves para nada. Pero es que estaba... ¿Qué? Pero es que estaba que mordía. Ay, no entiendo. Pero le subió, así que... Me vale, me vale. Yo también tendré que comprar su álbum. Terminó la compra. Ok, ya lo compré, maldita sea. Ya lo compré. Ya tengo el regalo para Melody. Ahora tendré que ir a comprarme un pijama. ¿Una pijama? Los míos están un poco pasados de moda. Nuevo objetivo. Compra pijama chino y el pijama fresa. A ver. Es que estos objetivos, en serio, se me quitan tan rápido. Aquí dice... Voy a comprar el pijama chino y el pijama fresa. Y vuelvo al instituto para desbloquear un nuevo objetivo. Ok, vamos a... A ciudad. Tengo solo 40 puntos de acción. Espero. Y estoy esperando que eso me baste. Tienda de ropa. Ok, vamos a ver a Lake otra vez de nuevo. Ok, tenía que desbloquear un último diálogo con esta maldita. Me he gastado 30 puntos de acción a la basura. Es tu última oportunidad. Si me dices ahora qué pasa, olvidaré esta historia. ¿Pero qué te digo? Que no pasa nada. No me mientas. Todo el mundo ha esquivado hoy mis preguntas. No sé qué contestar. Muy bien, la próxima vez que me enteré de algo interesante. No esperes que te lo cuentes. Ya puedes suplicarme. No te diré nada. Ok. No me interesa que me digas nada, chismosa. A ver. Dios mío, en serio. ¿Me falta un diálogo con alguien más? ¿Con quién es?